¿Tú crees que por qué te vas a casar con ese pelajustán vas a conseguir que se olvide de mi sobrina? Cecilia, deja eso y ven conmigo, por favor. ¿A dónde? Necesito que alguien me ayude a arreglar todo para entregar el edificio del colegio. Angélica, no te lo había preguntado porque en ese momento no entendí de qué se trataba. Pero el día que mi tía Evangelina vino a buscarme, te dijo algo así como que te despidieras del colegio definitivamente y que no habría trato. ¿A qué se refería? No tiene caso que lo sepas. Fue una tontería de que yo cometí, de la cual estoy muy arrepentida. Una tontería que de alguna manera tiene que ver conmigo, ¿verdad? Sí, tiene que ver contigo. Hice un convenio con tu tía. Ella iba a donar el dinero necesario para comprar al colegio a cambio de que yo no volviera a verte. Ah, y por eso yo nunca te encontraba cuando venía a buscarte. Sí, por eso. Así es que si ahora que lo sabes te ofendes conmigo, tienes toda la razón. No, no me voy a ofender. Cualquier manera eso ya no tiene importancia. Bueno, entonces vamos. Para poder entregar el colegio hay un mundo de cosas que arreglar primero. Es que eso no va a ser necesario, Angélica. Yo voy a dar el dinero para que la comunidad se pueda quedar con el colegio. ¿Tú? ¿Pero de dónde? De mi herencia. Mira, mi papá... Bueno, es decir, mi tío Roberto me dejó mucho dinero. Como verás, mi tía Evangelina está llena de sorpresas. Pero es que de cualquier manera nosotras no podríamos aceptar un donativo tan grande. Si estabas dispuesta a aceptar el dinero de mi tía, no veo por qué no pueden aceptar el mío. Es distinto, Cecilia. Además, tú no sabes si te vas a quedar aquí. Seguramente más adelante lo vas a necesitar. Bueno, por lo visto, contigo no se puede hablar, Angélica. Voy a ver a la madre superiora. Cecilia, Cecilia. Nada. ¡Rubertito! ¡Qué milagro que te dignas visitarme! Andaba por aquí. Quise detenerme a saludarte. Después de todo, eres mi tía consentida, ¿no? Pásale, pásale. ¿Te traigo un refresquito? No, tía, gracias. Siéntate. ¿Y qué me cuentas? La verdad no tengo mucho que contar. ¿Y tú? ¿Sigue firme tu amistad con la señorita Vizcaíno? Ay, ni me la nombres. Vieras lo grosera que se portó conmigo la última vez que la vi. Con decirte que hasta me corrió de su casa la muy cretina. ¿A ti también? ¿Cómo que a mí también? No te lo había querido decir porque sé que han sido amigas durante muchos años. Pero me humilló como nunca nadie lo había hecho. ¿Qué te hizo? Primero me hizo creer que yo le parecí un buen candidato para su sobrina. Luego descubrí que solo me había utilizado para que yo provocara un conflicto entre Cecilia y un muchacho que estaba enamorado de ella. Cuando consiguió lo que quería me dijo que Cecilia nunca se fijaría en un pobre diablo como yo. Pero me va a oír. A nadie le permito que ofenda a mi familia. ¿Para qué, tía? No tiene caso. Porque no lamento es por Cecilia. Debe ser horrible vivir con esa mujer. Ay, sí. Y tan buena muchacha. Ahora entiendo por qué se metió de monja la pobre. ¿Qué? Ay, hijo, ¿pero en qué mundo vives? Pero si ya todo Guanajuato lo sabe. Te agradezco mucho tu buena voluntad. Pero entiende que tú no estás obligada a hacer esto. No lo hago por obligación, madre. Créame que a mí también me dolería mucho que se perdiera el colegio. Cecilia, es cierto que como religiosa harás un voto de pobreza y tendrás que renunciar a todos tus bienes. Pero eso será hasta que profeses. Y de aquí a entonces nadie sabe lo que pueda pasar. Madre, yo ya no voy a necesitar ese dinero. En todo caso es mío y yo sé lo que hago con él. Está bien, Cecilia. La verdad es que sería ilógico que yo me negara a aceptar ese donativo cuando le he pedido tanto a Dios que apareciera de alguna parte. ¿Entonces puedo ir a ver al licenciado Medina en la tarde? Que la hermana Angélica te acompañe. De alguna manera ella está involucrada en esto desde un principio. Sí, madre. ¿Puedo retirarme? Cuando quieras, hija. Y muchas gracias de nuevo. Con su permiso. Con su permiso. Con su permiso. ¿Pero cómo pude ser tan ciega? Creía que ella era lo más cercano a la rectitud que yo había conocido. Ay, espérame un momentito. ¿Bueno? Inés, ¿cómo estás? Muy ocupada, imagínate. Hasta luego. Espera, Inés. Necesito hablar contigo. No veo para qué si mis chismes y mis hartas de estupideces no te interesan. Ahora soy yo la que te digo que estoy harta de ti. ¿Inés? ¿Inés? Inés. Ojo a ti te necesito. ¿Quién es? Buenas tardes. ¿Qué quieres? Vine a traerle una invitación. ¿Una invitación? Sí, me voy a casar. ¿Se la echo por abajo de la puerta o me va a permitir que se la entregue? No creo que pueda ir, pero de cualquier manera quise notificarse. Como verá, yo sí supe defender a mi hombre. Ahora ya será problema suyo sacar a Cecilia del convento para que vuelva a su lado. ¿Tú crees que porque te vas a casar con ese pelajustán vas a conseguir que se olvide de mi sobrina? ¿Te guste o no? Tu prometido sigue estando enamorado de ella. Si va a ser mi esposo es porque me quiere a mí, ¿no? Déjame corregirte. Si va a ser tu esposo es porque tú le convienes a él y a su familia. ¿Qué está insinuando? No, no es insinuación, es una afirmación. El papá de ese muchacho está en la ruina. Tú le vas a servir como cheque al portador. Así es como algunos solucionan sus problemas económicos. Eso no es cierto. Ay, niña, pensé que eras más inteligente. Gerardo se va a casar conmigo porque me quiere. Te repito, no eres lo suficiente mujer como para ganarle la partida a mi sobrina. Y vale más que tengas esto muy presente. Gerardo quiere a Cecilia, ¿me oyes? A Cecilia. Y cada vez que esté contigo estará pensando en ella. Recuérdalo siempre. Adiós, felicidades. Eso no te preocupes, Cecilia, yo me voy a encargar de todo. ¿Y de la compra del colegio también? Bueno, como estás involucrado en los dos casos... Sí, sí, yo me encargo de todo. Nada más, tengo que ir a ver a tu tía para recoger unos papeles que le dejé afirmar. Espero que no haga las cosas difíciles. de otra forma tendríamos que irnos a juicio. Yo también lo espero, Víctor. Bueno, aprovechando que estás aquí, anótame de una vez tus datos personales para mandar a hacer un poder notarial y que me des autorización para manejar el traspaso de tu herencia. Sí. Voy a hablar a la madre superior para avisarle que ya vamos para allá. ¿Puedo usar tu teléfono? Si quieres, habla afuera para que estés un poco más cómoda. Bueno, sí, gracias. Te ves muy diferente con el hábito, Cecilia. Todo es cuestión de acostumbrarse. Gerardo no es el mismo desde que entraste al convento. Por favor, Víctor, no quiero hablar de Gerardo. No quiero hablar de él ni volverlo a ver en mi vida. Con tu permiso, ya tenemos que irnos y gracias por todo. ¿De qué? No, no es necesario, hermana Socorro. Solo dígale que ya vamos para allá. Bueno, es que no puedo contarle todo por teléfono, hermana. ¿Cecilia? Gracias. Gracias. Gracias.